Supervivientes 2023 está en su momento más álgido. El concurso no deja de ofrecernos momentazos, y los concursantes lo está dando todo ahora que nos encontramos casi en el ecuador del programa. La última gran protagonista del programa fue Raquel Mosquera. La peluquera resultó ser la tercera expulsada del programa, pese a que ese no era su deseo. Tras enterarse de que se caía de la lista de concursantes de Supervivientes, Raquel tenía que hacer frente a la realidad de haber estado en Honduras. Uno de los momentos más esperados por la audiencia es conocer el gran cambio físico al que son sometidos. Durante la pasada gala, Supervivientes confirmó la cantidad exacta que Raquel Mosquera había perdido, una noticia muy llamativa que impresionó a la peluquera. Raquel Mosquera ha intentado por todas las maneras quedarse dentro de Supervivientes 2023. La colaboradora de televisión tenía mucho que demostrar, y esta se convertía en la segunda oportunidad perfecta. Sin embargo, Raquel ya no contaba con el apoyo del público, y finalmente fue la tercera expulsada del programa. Una decisión que no fue fácil de encajar para la peluquera, pero que no le quedó más remedio que acatar. Tras conocer su expulsión, Raquel se enfrentaba a uno de los momentos más emocionantes y llamativos del concurso, El Espejo. Los concursantes se tiran semanas sin ver cómo su aspecto físico sufre las consecuencias del reality más extremo de la televisión. Una vez que termina su participación, se tienen que enfrentar al espejo. Y en la mayoría de las ocasiones, a los concursantes les cuesta poder reconocerse. Y es que los rayos del sol de Honduras, y la falta de comida pueden hacer verdaderos estragos en el concursante. Sin embargo, si hay algo que puedes sacar de todo esto, es que el concurso viene perfecto para poder perder peso. Raquel se enfrentaba al espejo para ver cómo había cambiado su cuerpo. De esta forma, Supervivientes confirmaba algo muy llamativo del concurso de Raquel Mosquera. La superviviente había perdido 10 kilos. La peluquera no pudo mostrarse más contenta con la noticia, aunque ella apuntaba a que habían sido 12. Jala la cintura y las piernas, ¡qué carita de pito me ha quedado! Y del cuello, ¡madre mía! Me ha bajado el pecho. Y la cintura genial, bien marcada. Parece que me han hecho un lifting, revelaba la concursante tras verse en el espejo. La ex colaboradora de televisión estaba muy contenta con la noticia, y tenía claro que iba a hacer todo lo posible por mantenerse. Cuando salga ya verás. Voy a tonificar y genial, confesaba. Parece que la ex superviviente piensa darle duro al deporte, y al ejercicio para poder mantenerse y no volver a su peso anterior. Además, tiene claro que con un poco de ejercicio podrá incluso darle mayor fuerza a sus músculos. No ha sido fácil digerir todo esto para Raquel, la ex colaboradora pesaba superar su récord de la edición de 2018. Recordemos que la peluquera llegó a ser finalista. Sin embargo, esta vez no ha contado con el beneplácito del público. Eso sí, la ex concursante ha demostrado que tenía la fuerza, y entereza suficiente como para haber continuado en el reality más extremo de la televisión. Ahora, Raquel ya se encuentra de vuelta a España, donde también tiene unos cuantos frentes abiertos a los que plantarle cara.